Sasa Music Los escucho porque vivando en mis rollos Porque no está rolling churros Y aunque dinero no hay mucho Todavía lo disfruto Sembrando mis semillas y esperando llegue el fruto Soy un hombre ocupado, tengo cosas por hacer Y como dijo el sello, soy el mímito de ayer Aquí nadie ha cambiado, lo que cambiaron son ustedes Con trabajo pueden tener lo que quieren Con esfuerzo llega lejos, como tita estoy contento Tengo hoes that never let go, they won't stay with me forever Tengo más putas que ropa, más notas que spruncas Más ganas por morpa, por eso soy superior pa Yo solo entiendo efectivo, you can call it money sign I come desde abajo, working my way towards what's mine Nueve, cinco, seis, that's where I stay, where I reside Donde a mí me enterrarán, when it's my turn to leave my life From the valley where I'm from, stay my ground, no need to run Soy un pinche marijuana, catch me smoking at the bomb Mexicano con estilo rock, revival, F4 runs Que me dude, que me dude, you make it, I'm in front Salsa music Aquí onda is pistachio, pollaya, it's my tayा de la posición ¿Qué pasa eso es que se pone atrás de la espérimia? one night �